Símbolos satánicos que probablemente estés utilizando sin saberlo. Bienvenidos a Relatos Bíblicos. A continuación, veremos algunos símbolos que probablemente no sabías que tienen un significado oscuro y que estás acostumbrado a ver en la vida cotidiana. En la ropa, amuletos o cadenas, en anuncios, marcas reconocidas, sociedades secretas o en tatuajes, que aparentemente no tienen nada de malo. Pero su significado es tan profundo y oscuro que incluso puede influir en la conducta de las personas. Exploraremos su origen, su significado y por qué nunca deberíamos llevarlos o utilizarlos. Segunda de Corintios 11.14 Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Comenzamos con el pentagrama invertido. Este símbolo, una estrella de cinco puntas invertida, tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia y Grecia, donde se utilizaba en contextos religiosos y mágicos. Sin embargo, en el siglo XIX, fue adoptado por los satanistas como un símbolo de oposición a los valores cristianos. Representa la inversión de lo sagrado y es utilizado en rituales satánicos. El Baphomet, una figura con cabeza de cabra y cuerpo humano, es otro símbolo prominente. Popularizado en el siglo XIX por el ocultista Eliphas Levi, Baphomet simboliza la dualidad y la reconciliación de opuestos, como el bien y el mal, el hombre y la mujer. Más tarde, fue adoptado por la iglesia de Satán, como un símbolo central de su culto. La cruz invertida. Tiene una historia interesante. Originalmente conocida como la cruz de San Pedro, quien según la tradición cristiana fue crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como Jesús. Los satanistas la adoptaron como un símbolo de rechazo al cristianismo, transformando su significado original. Para los satanistas, la cruz invertida representa la caída del cristianismo. La cruz de Leviatán, también conocida como la cruz de Azufre, tiene sus raíces en la alquimia. Representa el Azufre, un elemento asociado con el infierno y el diablo en la tradición. Este símbolo fue adoptado por los satanistas como un emblema de libertad y autosuficiencia. El gesto de la mano cornuda. Realizado con la mano levantando el dedo índice y el meñique. Tiene orígenes en varias culturas antiguas, donde se utilizaba como un amuleto contra el mal de ojo. En el contexto moderno, fue popularizado por la música rock y heavy metal, y más tarde adoptado por los satanistas como un símbolo de poder y rebeldía. Las calaveras. Han sido utilizadas en muchas culturas para representar la muerte y la mortalidad. En el contexto satánico, simbolizan la aceptación de la muerte y la mortalidad humana, contradiciendo los principios cristianos de la resurrección de los creyentes. Las calaveras también se utilizan en rituales de brujería. El sigilo de Lucifer. Es otro símbolo importante. Este sigilo es un símbolo alquímico que representa a Lucifer, el portador de la luz. Es utilizado en rituales para invocar su presencia y poder. El ouroboros. Una serpiente que se muerde la cola. Simboliza el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Aunque no es exclusivamente satánico, ha sido adoptado por algunos grupos satánicos para representar la eternidad y el infinito. Hexagrama unicursal. Este símbolo es una variación del hexagrama tradicional y se utiliza en la magia ceremonial. Fue popularizado por Alistair Crowley y la orden de la Golden Dawn. Representa la unión de lo microcósmico y lo macrocósmico. Ankh invertido. El Ankh es un antiguo símbolo egipcio de la vida. Cuando se invierte, es utilizado por algunos grupos satánicos para representar la muerte y la inmortalidad en un contexto oscuro. Tridente de Satán. Este símbolo representa el poder y la autoridad de Satán. Es una variación del tridente clásico, que también se asocia con el dios griego Poseidón. El ojo de Horus. Un antiguo símbolo egipcio de protección, salud y poder real. En el ocultismo moderno se utiliza para representar la clarividencia y la percepción espiritual. El ojo que todo lo ve. También conocido como el ojo de la providencia, este símbolo es un ojo dentro de un triángulo y representa la vigilancia divina. Ha sido adoptado por varias sociedades secretas y grupos ocultistas. El caduceo. Un símbolo con dos serpientes entrelazadas alrededor de una vara, coronada por alas. Originalmente asociado con Hermes. El dios griego del comercio y la comunicación. En el ocultismo representa el equilibrio y la dualidad. El sigilo de Astaroth. Un símbolo utilizado para invocar al demonio Astaroth en la magia goética. Es uno de los 72 demonios mencionados en el Ars Goetia. Una parte del grimorio medieval conocido como la llave menor de Salomón. Estos símbolos tienen significados profundos y variados, y su uso puede ser controvertido debido a sus asociaciones con prácticas y creencias esotéricas. Es importante conocer su origen y significado para comprender su impacto y evitar malentendidos. Llevar estos símbolos puede ser problemático, porque pueden ser malinterpretados y asociados con prácticas y creencias que promueven el mal o la oposición a valores cristianos y morales. Además, pueden atraer espíritus demoníacos que pueden influir negativamente en el comportamiento y generar conflictos con las personas que nos rodean. Conocer el origen y el significado de estos símbolos nos ayuda a comprender su impacto y la importancia de evitar su uso. La historia y la cultura están llenas de símbolos poderosos, y es nuestra responsabilidad conocer cuál es su origen y significado antes de usarlos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.